¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico de manera natural? Durante el invierno aumentan las posibilidades de enfermarse desde resfriados comunes hasta una gripe severa. La buena noticia es que puede tomar medida para fortalecer su sistema inmune durante estos meses para protegerse y combatir las infecciones. Todos estamos constantemente expuestos a los gérmenes que nos rodean. Afortunadamente nuestro cuerpo está construido con un fantástico sistema de defensa. Aunque este sistema es poderoso, puede verse abrumado si no proporcionamos a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar al máximo. Aquí 5 pasos simples para apoyar un sistema inmunológico más fuerte para que pueda mantenerse saludable y activo sin importar qué tan frío esté afuera. Número 1. Consuma una dieta rica en nutrientes. La mejor manera de apoyar su salud inmunológica es asegurarse de comer muchos alimentos ricos en nutrientes. Un plan de alimentación rico en alimentos integrales que incluye verduras y frutas junto con granos, nueces, semillas y leguminosas puede ser una de las mejores estrategias cuando se trata de la salud en general. Número 2. La ingesta adecuada de vitaminas C y zinc también son esenciales para el apoyo inmunológico general. La deficiencia de zinc podría provocar una disfunción inmunológica al afectar el desarrollo de células T y células B dominantes que protegen al cuerpo de las enfermedades. La vitamina C, por otro lado, actúa como un poderoso antioxidante ayudando a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo y promover la curación. Número 3. Llenar su plato con una variedad de vegetales de hojas verde oscuro, frutas cítricas y productos amarillos y anaranjados pueden ayudarle a aumentar su consumo de vitamina C, mientras que comer una buena fuente de granos integrales junto con nueces y semillas puede ayudarle a cumplir con su consumo diario de grasas naturales y el aporte necesario de zinc en su cuerpo. Número 4. Apoya su salud intestinal. Hasta el 70 por ciento de su sistema inmunológico se encuentra en su intestino, por lo que apoyar la salud intestinal ayuda en gran medida a que este sistema funcione de la mejor manera. Asegúrese de alimentar a las bacterias que benefician el intestino con una dieta variada y rica en fibra, explica Rosen. Esto incluye comer una variedad de productos, legumbres, granos integrales, nueces y semillas, junto con alimentos fermentados. Incluir alimentos fermentados como yogur, kefir, quim, chi, kombucha y chucrut en la dieta puede ser una buena manera de mejorar la biodiversidad intestinal, agrega Andrews. 5. Use condimentos beneficiosos. Considere no sólo lo que come, sino también cómo le da sabor a su comida cuando se trata de apoyar su sistema inmunológico. Hay muchos nutrientes que se encuentran naturalmente en las plantas que pueden ayudarle a reforzar el sistema inmunológico, incluidos el orégano y el clavo, que tienen propiedades antivirales y antifúngicas naturales, afirma Pueyo. Intente rociar orégano en todo, desde salsas hasta aderezos, adobos e incluso tortillas. Los clavos se pueden usar en recetas dulces como el pastel de calabaza, pero también se pueden agregar a platos salados como guisos y curry. El orégano y el clavo pueden incluso consumirse en tés, ya sea caseros o comprados en la tienda. Agrega Pueyo. 6. Limitar el consumo excesivo de alcohol. Puede ser tentador entrar en calor con una copa de vino caliente o ponche de huevo en una fría noche. Pero el consumo excesivo de alcohol puede tener un impacto negativo en la salud en general. Beber alcohol compromete su sistema inmunológico, tanto por sí solo como al desplazar otros alimentos más ricos en nutrientes, explica Anja Rosen. Para ayudar a prevenir esto, siga las recomendaciones sobre el consumo de alcohol, que recomiendan que los adultos limiten su consumo a dos bebidas o menos en un día para los hombres, o una bebida o menos al día para mujeres. Y si quiere evitar dolores de cabeza después de consumirlo, asegúrese de tener un vaso de agua de 250 mililitros antes de beber cualquier tipo de alcohol y un vaso de agua por cada bebida alcohólica para ayudar a evitar la deshidratación. Número 7. Asegúrese de satisfacer sus necesidades energéticas. Después del exceso en reuniones o fiestas, puede ser tentador reducir significativamente la ingesta de calorías, pero resista la tentación de seguir dietas restrictivas. Es importante consumir suficientes calorías totales de proteínas, grasas y carbohidratos, ya que comer poco puede debilitar el sistema inmunológico, indica Rosen. Adoptar un enfoque de alimentación intuitivo puede ser un mejor método para ayudarlo a volver a la normalidad. Un enfoque no dietético de la nutrición puede ayudarlo a aprender a interactuar positivamente con los alimentos mientras mantiene un peso saludable sin estrés ni culpa por la comida. La clave es estar en sintonía con las señales de hambre y saciedad de su cuerpo, en lugar de comer en un horario establecido o ingerir alimentos sin pensar, seguido de una estricta dieta de desintoxicación en enero. Fitbit es una excelente opción para empezar este monitoreo de alimentos para que no pierda registro de qué alimentos ha consumido o le faltan por agregar a su día. Desde la aplicación de Fitbit puede iniciar un plan alimentario, registrar alimentos y monitorizar su progreso. Un plan alimentario le ayuda a alcanzar y mantener un objetivo de peso.